Buenas tardes, agradecemos a los medios que están aquí presentes. Gracias, nos ayuda mucho el que ustedes difundan las noticias o los pormenores que daremos en esta rueda de prensa para que la sociedad se entere de la organización y del orden que debe privar en la ciudad del 21 de mayo. Aunque es nuestro primer evento de este tipo, queremos que sea exitoso, que no haya nada de desorden y que todo salga con la mayor precisión. Por eso es importante que la sociedad, los ciudadanos se enteren de cómo está organizado. Así que agradecemos la presencia de ustedes. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, básicamente la reunión de este día, la rueda de prensa, es para comentar. Ya ha habido varios rumores sobre si se hace o no se hace el desfile. El desfile se va a hacer, no tendría por qué no hacerse. Y tenemos una buena participación. Hemos estado checando con otros años y estamos más o menos por el número, o a lo mejor un poquito más alto. Y hemos hecho una buena convocatoria a lo que viene siendo el mando único, que es policía estatal, protección civil, Cruz Roja, bomberos. Y bueno, tendremos la banda musical del municipio y tránsito del estado. Esperamos un evento. Estamos tratando de cuidar todos los detalles. La semana pasada tuvimos una reunión con todos los participantes, o con su mayoría. Hubo uno que no nos pudieron acompañar. En cuanto a qué va eso, en cuanto a la zona más hacia abajo, hacia las calles de la catedral, hacia atrás, a las 5 para abajo, que luego dicen que hay gente que molesta a los chicos o a las chicas, se va a cuidar esa parte. Los cuellos de botella que se hacen pasando aquí, en contra esquina del Palacio, en los portales, que es la calle 1, sobre la avenida 1. Ahí luego se hace un cuello de botella, también cuidar ese espacio, y tanto luego en la parte donde bajan, aquí en la avenida 3. Estamos, obviamente, haciendo todo lo posible para que no pase nada. Obviamente, estamos, ¿cómo se llama? Que en cualquier momento podría pasar algún detalle, ¿no? Pero aún así estamos cuidándolo todo con el apoyo del mando único, repito, de protección civil, de bomberos, de Cruz Roja y de tránsito del estado. Entonces, básicamente, vamos a arrancar el desfile con lo que es tránsito del estado. De ahí vendrá la banda musical, de ahí las autoridades municipales, la policía estatal, protección civil, la Cruz Roja y bomberos. Cabe mencionar que previo a esto, a las 8 de la mañana, tenemos el acto cívico. 8 durará como 15 minutos. De ahí nos pasaremos a la casa quemada, que también vamos a tener una guardia. Y después arrancamos con el desfile alrededor de las 8 y media, 8.45 estamos arrancando para que pase el primer contingente, que son todos estos. De ahí vienen los que son grupos especiales, que pueden ser todos los que son con alguna discapacidad o personas mayores. Pasado esto, ya vienen primero las primarias, estamos contando con un número de 23 primarias, de ahí vienen las secundarias, que van a ser 9 secundarias, 14 bachilleratos, 5 universidades, 3 grupos mixtos sin plataforma y 3 grupos mixtos con plataforma. Los grupos mixtos se refieren a los que vienen las escuelas completas, que no nada más es primaria o secundaria, sino que se conforman de toda la escuela. Todo eso nos lleva a un total, bueno, de escuelas son 67 grupos, más en un total van a darle 74, ya hablando de lo que es tránsito, policía, protección civil y todo esto. El evento, pues como ya les comento, vamos a buscar, se está buscando que sea con el mayor cuidado y seguridad para todos los participantes. A Jim, que no se estén parando frente a los presidios a saludar, a hacer un show, tiene que ser constante el flujo, ¿por qué? Porque van muchos niños chicos, tenemos días con mucho calor, entonces está pidiendo a las escuelas que respeten su espacio, en el que les toca salir y el movimiento. Ya se tuvo una reunión previa con ellos, cuando hicimos el sorteo, ya se tienen que numerar cada uno, nos pidieron algunos cambios y se hicieron. A partir del día 15 se les va a entregar a cada escuela o a cada grupo que participe, empresa, radifusora, todos estos, un paquete donde va a venir, en qué lugar van, en qué hora tiene que estar, cómo va a ser el desfile, cómo se le llama, el mapa de cómo se va a hacer, para que sepan dónde va a haber agua, dónde va a haber baños, dónde va a haber seguridad, dónde va a haber puestos de auxilio, Cruz Roja y todo esto. Entonces, a partir del 15 todos los deben de tener. Ahorita, y si es muy importante mencionarlo para que ustedes nos puedan hacer esta información, a partir de terminar esta rueda de prensa, se cierra la convocatoria de todos los interesados a participar. ¿Por qué? No porque no queramos que entren además, sino por el respeto a los que ya lo hicieron y el respeto y seguridad de los participantes. Entonces, a partir de cerrado esto se va, se termina la convocatoria y el día del evento no se va a permitir ingresar a ninguna escuela, institución, empresa o quien quiera participar, no se le va a permitir participar ya por lo mismo, por seguridad y por respeto. Es importante que se sepa que esto no lo hacemos con ningún dormotivo que ese y porque las mismas escuelas y empresas, el día de la reunión que tuvimos la semana pasada en Salón Central, así nos lo pidieron, que porque luego lleguen y se meten, que porque la gente empieza a empujarse, todo eso. Entonces, vamos a hacer un evento bonito, vamos a hacer un evento con cuidado de muchos niños y por seguridad de ellos lo vamos a hacer así. Entonces, pues invitarlos nuevamente a que nos acompañen el día 21 de mayo, el día miércoles 21 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, que tendremos el acto címico aquí enfrente del palacio. De ahí tenemos la guardia y de ahí arrancamos el evento. Entonces, los invitamos. Tengo entendido que va a haber un área para los medios, para que puedan estar desde alguna parte tomando foto, capturando el evento, transmitiendo. Entonces, les va a dar su lugar porque, bueno, nos han apoyado y para que nos acompañen. No sé si hubiera alguna duda de lo que acabamos de mencionar. ¿Cuánto va a durar desde que inicie hasta que termine? Pues, realmente sería un dato un poco difícil de decir, porque como si esperamos bastante gente, o sea, cada contingente, hay unos como de 20 personas, otros como de 50. Entonces, pues, varía de eso. Calculamos entre las 1 y 2 de la tarde. La verdad, queremos hacer un evento muy ágil. Hay muchos niños, el sol está muy fuerte. Después de las 10 empieza el calor intenso. Así que queremos hacer un evento muy, muy rápido y que sea muy fluido. Queremos terminar antes de la 1 de la tarde, a ver si lo podemos lograr. Para que todos, tanto los que destinan como los espectadores, no tengan que estar tanto tiempo en la calle. Sino que sea un evento rápido, fluido y elegante, bien organizado. ¿De qué calle va a dar acá? El recorrido. Sí, bueno, el recorrido empieza en la avenida 1, calle 13, hasta la calle 2, regresando por la avenida 3. Y ya se empezará a romper filas en lo que es la calle 11, 15 y 19, dependiendo de cómo se les va indicando para que no se haga un relajo. Bueno, va a ser hasta la calle 4, perdón. Va a ser hasta la calle 4 donde regresamos. O sea, estuvimos por la avenida 1, en la calle 4 nos regresamos, bajamos por la 3 y ya empiezan a romper filas como en la 11, 15 y 19. Para ir, o sea, hasta la zona para ir despodando ahí a las personas que luego pueden regresar al parque. Pero nada más cuidando de no regresarse sobre el mismo río de gente que ya va avanzando. Cabe también mencionar un agradecimiento a las autoridades que son las inspecciones de educación física federal y estatal. Ellos nos van a apoyar en todo lo que es la logística de salida de los contingentes. Y con ellos tenemos una reunión ahorita terminando esta rueda de prensa a las 2 de la tarde, donde vamos a platicar con ellos para ver cómo nos van a apoyar en esta logística, ya que ellos tienen mucho más experiencia que nosotros. ¿La recomendación es para los asistentes y todos los niños que participarán? Claro, bueno, como les comentamos ese día, se les recomienda que a los niños les pongan protector solar. Es muy importante que tengan protector solar, que previo al desfile hayan desayunado, no en exceso para que no sea un problema, sino que hayan tenido un buen desayuno, una buena hidratación y que los papás tengan pendiente tanto como los maestros de los chicos. Si alguno se llega a sentir mal reportarlo, ahí va a estar protección civil, bomberos y todas estas autoridades para poder auxiliar a la brevedad y que no tengamos ningún problema. En caso de cualquier contingencia, ellos nos van a indicar cómo debemos proceder ese día. Importante también para los que no desfilan, que respeten, por favor, no pueden invadir la calle porque hay riesgo si no dejemos pasar a los contingentes. Va a ser muy importante que dejemos los espacios para los que desfilan. Queremos estar siempre en primer lugar. Si no hay espacio, tendríamos que buscar un espacio más alejado, pero todos podemos disfrutar bien del desfile si lo hacemos como ven. Eso sí, para la ciudad es una acción muy, muy importante. Va a haber marcas o vallas y pedimos que las respeten. ¿Se va a restringir el uso de espumas o algún aerosol? No está permitido nada de eso. Va a haber vigilancia también por ello. Esto es una fiesta de los cordobeses. Todos debemos venir con el ánimo de disfrutarla, no de agredir, no de molestar a los demás, no de faltar al respeto. Eso le pedimos a la ciudadanía porque, bueno, se está haciendo lo mejor para que resulte un evento muy bonito, para que resulte un evento atractivo a todos, que sea una verdadera fiesta, pero todos debemos contribuir para ello. Quienes participan en el desfile, estar a tiempo y seguir todas las instrucciones, no detenerse donde no haya que hacerlo. Y para la gente que lo va a disfrutar, bueno, hacerlo con todo el respeto que merecen los participantes. Eso también es importante, que todos estemos conscientes de ello, que vamos a disfrutar, vamos a festejar, no vamos a buscar el momento para hacer agresiones que no vienen al caso. ¿Se permitirá la venta de Veneres con Vilandes? Bueno, creo que los verdaderos ambulantes tienen sus espacios y sus momentos. No, creo yo que en la calle, en el desfile, pues no se podrá permitir porque obstruiría las ruides del desfile. ¿A partir de las ocho y media? ¿A partir de las ocho y media? Miren, ya lo habían dicho antes, el desfile, el acto cívico, perdón, es a las ocho en punto. En punto. Todos los actos los estamos iniciando en punto de la hora que se cita. Entonces, a las ocho horas en punto estaremos iniciando el acto cívico. Lo realiza el colegio de bachilleros número 46. Terminado el acto cívico, que siempre es un programa parecido, no es largo, nos trasladamos todos a la esquina de la calle 7 y avenida 5 para hacer la guardia de honor y posteriormente de ahí la comuna se traslada a la calle 13 y avenida 1 donde se inicia el desfile. De manera que esperamos que a más tardar a las nueve en punto. Yo creo que puede ser antes, 8.45, que se esté iniciando el desfile. ¿Ya se tuvo una plática con tránsito para ver qué vías alternan? Claro, ya se tuvieron pláticas con tránsito, con cruz roja, con bomberos, con protección civil, con el mando único, con todas las instituciones que apoyan. ¿A partir de qué hora se estará haciendo el corte de circulación? De las seis de la mañana. De las seis de la mañana. ¿Y a qué hora se reabriría? Pues terminamos terminando el desfile. Terminando el desfile. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, aprovechamos la infusión que sería en la cama. Muy bien. Bueno, el coordinador de Arte y Cultura va a aprovechar para su comercial. Real, decíamos hace rato que es una fiesta de los cordobeses, que no se concreta el desfile, sino que hay otras actividades que todos podemos disfrutar. Bueno, Mario González, como coordinador de Arte y Cultura, para servirles. Y quiero aprovechar para invitarlos a esta verbena popular del 21 de mayo, siendo que es la fiesta de Córdoba. Bueno, vamos a tener, después del desfile, en la tarde, se va a presentar la Orquesta Juvenil de Córdoba, que también se está estrenando aquí en Córdoba, a las ocho horas, en el Parque 21 de mayo, a las ocho de la noche. Y también el Ballet Folclórico Tlecoauti. Pues obviamente invitamos a toda la ciudadanía a que participe en este concierto de la Orquesta Juvenil y el Ballet Folclórico Tlecoauti. A partir de las ocho de la noche. ¿Otra pregunta? Pues agradecemos mucho la presencia de los medios. Repito que su labor es importantísima para que la ciudadanía esté enterada. Esperamos todos tener un desfile ordenado y lucido. Así llegamos al final de esta rueda de prensa. Agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañaron y en especial a los medios de comunicación. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.